El criadero de minipones San Joaquín se encuentra ubicado en el octavo anillo de la avenida San Aurelio. Este lugar acoge aproximadamente a más de 90 animales de alta genética. Joaquín Aspiasu, propietario del criadero San Joaquín, manifestó que la crianza de minipones nació en el año 1994, pero a la cabeza de su padre y con el paso del tiempo los animales y la reproducción fueron aumentando. Se fue dando la reproducción de estos ejemplares y fuimos creciendo. Hoy día somos el único criadero de minipones en Bolivia y conforme va pasando el tiempo decido yo tomar la rienda del lugar donde me crié. Los minipones están por debajo de los 90 centímetros en estatura, así también el mini horse denominado el caballo perfecto en miniatura está por debajo de los 70 centímetros. En este criadero también albergan a los caballos peruanos de paso. Uno va buscando la genética y va mejorando sus líneas porque si en sí el pony, que es el más común, es un caballo, no tiene las proporciones de un caballo porque ellos tienden a ser cabezones, petacudos, patas cortas, largos, cortos. Entonces no es un caballo si uno lo mira proporcionalmente y yo he ido mejorando esa genética en tratar de obtener el caballo en miniatura y ya lo tengo en las dos estaturas. Lo tengo en 90 centímetros y en 70 centímetros, que es algo que nos ha costado bastante, pero con la selección de machos y yegua hemos podido obtenerlo. Cabe indicar que el criadero de minipones abre sus puertas al público los fines de semana y feriados donde reúne a las familias para que puedan conocer más cerca a estos animales de genética, como también estos animales son de atractivo para las fiestas de cumpleaños. Bueno, nosotros lo que ofrecemos los fines de semana es una experiencia en el campo, claramente dentro de la ciudad, enfocada en familia y a los minipones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Los niños pueden conocer los minipones, les damos un tour por el criadero, montan minipones, bañan minipones, alimentan minipones. También tenemos los caballos peruanos donde los papás pueden montar con los niños, los niños montan solos y hemos incursionado también con las minivacas desde este año, donde las conocen, les dan alimento y tenemos un par de conejitos que también los esperan para comer su zanahoria. De igual manera, resaltar que el criadero San Joaquín hospeda animales que requieran las personas interesadas en el rubro. Nosotros tenemos todo, cuando alguien me llama y me dice estoy interesado en un pony, yo ahora la pregunto, ¿usted para qué lo quiere? ¿Lo quiere como animal de compañía? ¿Lo quiere como animal de jardín? ¿Lo quiere como mascota? ¿O lo quiere para que los niños monten? Entonces, conforme a esa información que el cliente me pasa, yo le puedo ofrecer el animal perfecto, porque si en sí todos son los mismos, hay animales que son un poquito más grandes, que son para montar, animales que son más pequeños, que ellos son más animales de compañía y como mascota. Para concluir con la entrevista, Aspiazu hizo hincapié en que estos animales son bastante rústicos, fuertes, pues se sienten satisfechos con la crianza y el cariño que les brindan a estos mini ponis. Que gracias a Dios vamos bien, seguimos creciendo y aquí estamos, estamos contentos y poniéndole el pecho a esto que nos gusta tanto. Gracias a Dios vamos bien, seguimos creciendo y aquí estamos, estamos contentos y poniéndole el pecho a esto que nos va a hacer. Gracias a Dios vamos bien, seguimos creciendo y aquí estamos, estamos contentos y poniéndole el pecho a esto que nos va a hacer. Gracias a Dios vamos bien, seguimos creciendo y aquí estamos, estamos contentos y poniéndole el pecho a esto que nos va a hacer.